Uff, hijo de puta el payasito ese, joder tío Left behind 2 Vale, vamos pa' allá Primer intento Dificultad media, a ver A ver, Atreyu, es dificultad media Dificultad media es dificultad media No te comas la puta barrera Dificultad media, vamos allá Ah, ah Dificultad media, dificultad media Dificultad media O sea Dificultad media ¿Qué dificultad media? Atreyu, por favor Ahora Bueno, de espalda Ah, no me lo han dado Ahora, ahora que tengo que hacer el juego Oh, ay, qué bonito, me ha quedado No, no me lo esperaba Ah, puedo ir por el de abajo Perfecto, perfecto Es lo que tiene no conocerse las pistas Oye, qué cuesta Eh, eh No Bueno, bueno, bueno Déjate caer, no pasa nada Vale, vale Ahora hace Hace O te caes o no te caes Pero no hagas el moña Vale, vale Ahora Ya está Si al final lo haremos bien y todo Ya verás No, no Oh Qué difícil es este juego Joder Vamos Helicóptero Ole, que me mola, chaval Uuuu Ascalasca Atrás Ascalasca Fucking yeah De cabeza Claro que sí Solo Solo me ha matado Solo me ha matado tres veces Uf Uf ¿Cómo que control? No Ula, ula, ula O sea Debes de tener ya Los piños Mierda Debes de tener los piños He hecho polvo, eh Chavalote Solo me ha matado cinco veces Eso no es nada Eso no es nada ¿Vale? Gua, gua, gua Mierda Para mí Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Vale, vale Ahora sí Ahí estaba Me da ya de plata Bueno, no ha estado mal, eh No ha estado nada mal Uf Estaba guapo, estaba guapo Bien, bien Like Like Y bueno Por eso lo voy a dejar aquí Así que ya habéis tenido dos Cómo, cómo, cómo Os ha molado verme el susto Ula, me ha asustado de verdad, eh Es que es fuerte Cuesta a mí que me asusten de verdad Pero que ha estado todo tan tranquilo De repente Flasca Joder, puta Bueno, people Ya sabéis Ver el vídeo, compartirlo Darle al like Comentar y suscribiros Los que no lo estéis Y venga, hombre Vamos allá al lío Y vamos a darle caña al canal Motor Que me mola Yeah Así que Más vale Una sonrisa Que una nuclear Si es que la frase es esa Da igual el juego A la people Bye, bye Bye Hey, que pasa people Así es como saludan cada uno de sus vídeos ¿Quién? Acabáis de ver un nuevo vídeo de Atreyuco Con su gracia y su estilo El Osi Noticer Si acabáis de ver este vídeo Es por algo Suscríbete Dale al like Y comenta algo Chau Chau